Quiero decirte todo lo que siento aquí en mi pecho Un sentimiento me domina el pensamiento Vivo en las nubes y sin ti me desespero Eres el hombre que en mi vida siempre había esperado Tú me amas, de ti estoy enamorada Eres el ángel que siempre yo había soñado Quiero entregarte mis caricias y mis besos En las mañanas, en las tardes y en las noches Que seas tu dueño de toda mi pasión Gracias a Dios por permitir que tú llegaras hasta mí Contigo quiero vivir, me da las fuerzas pa' seguir En este mundo infeliz, donde tanto yo sufrí Yo creí que el amor no había nacido para mí Quiero embriagarme con el vino de tus labios Eres luz, milagro, fe y mi esperanza Cuando me besas cierras todas mis heridas Quiero toda la vida estemos juntos para amarnos Siendo tu esposa por siempre voy a adorarte Que estoy segura que seremos muy dichosos Quiero entregarte mis caricias y mis besos En las mañanas, en las tardes y en las noches Que seas tu dueño de toda mi pasión Gracias a Dios por permitir que tú llegaras hasta mí Contigo quiero vivir, me da las fuerzas pa' seguir En este mundo infeliz, donde tanto yo sufrí Yo creí que el amor no había nacido para mí Gracias a Dios por permitir que tú llegaras hasta mí Contigo quiero vivir, me da las fuerzas pa' seguir En este mundo infeliz, donde tanto yo sufrí Yo creí que el amor no había nacido para mí Tantón, en las mañanas, en las mañanas, en las mañanas Aleluya, en las mañanas, en las mañanas, en las mañanas Yo creí que el amor no había nacido para mí Y me da las fuerzas pa' seguir Gracias por ver el video.